¡Guau! ¡Papas de superhéroe! ¡Sí, comes! ¡Serás un superhéroe! Voy a probar... ¡Me comeré las de Flash! ¡Guau! ¡Soy Flash ahora! ¡Guau! 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 ¡Funcionó! Voy a comprar todas. Dime cuánto es. ¡Solo cinco dólares! Bien, ten tu dinero. ¡Gracias! ¡Me comeré las de Hulk! ¡Soy Hulk ahora! ¿Alguien me necesita? ¡Ahí voy! ¡Ay, ay! ¡Es tan pesado! ¡Hola, abuelo! ¡Hola! ¿Necesitas ayuda? ¡Sí, por favor! ¡Claro! ¡Solo da un paso atrás! ¡Ok! ¡Guau! ¡Eres muy fuerte, Alex! ¡Gracias! ¡Acomodaré esto, ¿sí? ¡Sí! ¡Terminé! ¡Gracias, Alex! ¡Por nada! ¡Bye! ¡Un segundo! ¿Qué pasó, abuelo? ¿Puedes ayudarme con este desastre? ¡Claro! ¡Ahora soy Spiderman! ¡Guau! ¡Abuelo, por favor, retroceda! ¡Ok! ¡Guau! ¡Todo está organizado! ¡Gracias, Alex! ¡No es nada! ¡Ah! ¡Alguien necesita ayuda, abuelo! ¡Tengo que irme! ¡De acuerdo, Alex! ¡Bye! ¡Bye, abuelo! ¡Hola, tío Mike! ¡Hola! ¿Qué estás buscando, tío Mike? ¿La pizza desapareció? ¿Cómo? No lo sé, pero... Recuerdo que... ¡Voy a jugar! ¡Tengo hambre! ¡Comeré! ¿Dónde está mi pizza? ¡Ay, no! Y ahora no encuentro mi pizza... ¡Te puedo ayudar! ¡Ahora soy Spiderman! ¿Ah? ¿Ah? ¡No eres Spiderman! ¡Eres Elsa! ¡Algo está mal! ¡Revisaré! ¡Oh, no! ¡Me equivoqué! ¡Tío Mike, espera! ¡Ahora vuelvo! ¡Espera! ¿Puedo desaparecer agua fría? ¡Ya tengo sed! ¿De verdad, tío Mike? ¡Ok! ¡Guau! ¡Espera! ¡Volveré para ayudarte! ¡Eric! ¡Me diste las equivocadas! ¡Mira! ¡Oh, oh! ¡Son las de Elsa! ¡Lo siento, Alex! ¿Me las cambias por las de Superman, Eric? ¡Claro! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Tío Mike! ¡Tío Mike! ¡Guau! ¡Ahora eres Superman! ¡Cool! ¡Te ayudaré a encontrar tu pizza ahora! ¡Mmm! ¡Sígueme! ¡Mmm! ¡La encontré! ¡Bien! ¡Oye! ¿Por qué te robaste mi pizza? ¡Porque tengo hambre! ¿En serio? ¿Podemos compartir? ¡Gracias, tío Mike! ¡Por nada, gatito! ¡Gracias, Alex! ¡No hay problema! ¡Bye! ¡Gracias, tío Mike! ¡Gracias, tío Mike! ¡Gracias, tío Mike!